hola qué tal marranos bienvenidos a mi canal posiblemente en el mejor canal del mundo y nada vamos a darle a man of medan que me los quiero pasar ya porque he estado viendo que el juego no es muy largo y a ver si lo hago lo que me queda lo hago en un vídeo y no lo pasamos aunque noche yo soy de culo inquieto y no puedo estar mucho tiempo jugando a lo mismo pero bueno hasta donde llegue llegó y cuando se acabe se acabó vamos a ver el sorcio a ver dónde lo dejamos el sorcio esto lo del arco que no lo he podido dar co vale no sé qué carajo tiene que ver eso aquí pero bueno a ver si es que se volvieron locos porno bebé jajaja una cosa que voy a hacer le voy a dar un pelín de brillo yo sé qué dice pero un pelín venga para que no sea tan oscuro que si no 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 entramos de ne un 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo de coger artículos que no vienen a cuento? No parece de los que predican con el ejemplo No me digas que viendo todas esas cosas no es para salir por patas El capitán tenía que saber lo que pasaba aquí Todos sabemos que una mala... A ver... No... 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 Hostia, folón Me he pillado desprevenido, tío Hostia, tío Hostia, tío No me da tiempo, tío No reacciono a este mando, tío Hostia, buena, tío De tres hechos, una nada más bien, eh Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Uff, menos mal que lo he hecho, eh Corre, tío ¿Para qué nos vamos a esconder, tío? Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Me he equivocado el botón, tío. Ahora. Vale. Vale. Es que solo se están cerrando, tío. Por parecer es mejor esconderse. Conflicto, tío. ¿Otra vez este? Venga, tiro. Soy yo. Soy Brad. Esto parece... un poco falso. Las voces suenan muy bajos, tío. Es que ya no me quiere. Qué mal. Saltar, correr. Saltar, correr. Saltar no me gusta. Tengo que correr. Uf. ¡Po! Estaba claro, yo no sé... ¿Qué coño? ¡Sóbrela! ¿Qué está pasando? Hermanita, ¿qué tal? ¡Quítate! No. Vamos, busquemos refugio. Estás bien. No. 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 Estamos a salvo. Hola. Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? Ah, la primera baja. ¿Alguien ha visto a Fliss? ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados porizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Curiosidad. No quiero saber más. Venga, ya lo voy a dar curiosidad. Veamos cómo lo explico. Es posible que haya fuerzas en juego más... científicas y otras más... políticas, ¿no? Menos... sobrenaturales. Puede que esto signifique algo... ...que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas... o cómo se puede evitar otra... tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. ¿Dónde está Chris? ¿La habéis visto? No, no. Pues espero que esté bien. ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que hay algo... algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma. Y algo de cordura al menos, ¿vale? Yo vi algo. Una señora mayor. Estaba como una puta cabra vieja. No es que sea malo, pero se alzó y se desvaneció. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia... Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No, lo sé, pero... Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura como para hacer solo eso. ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro. ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? ¿Dónde está el oro? Venga, fantasma. Estoy loca o estamos en un barco fantasma. En plan, los barcos fantasma existen y este es uno y estamos dentro y estamos bien jodidos. Eso iba a decir yo. Leí una carta que encontré hace un rato. Los guardias tenían miedo de los fantasmas. ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Menudo rompecabezas es este barco. ¿Y esto con el oro? ¿Yo? Por culo al oro, tío. Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apesta... Y no me gusta. Es como si el lugar fuera... Una máquina de... De mal rollo. Nada, niño. El oro otra vez. Venga, pues venga. ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Quizá sea la hora de aceptar que no hay oro. Ya lo habríamos visto. Y... El misterio continúa. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Ya es hora de que pensemos en un plan. Uno de verdad. Creo que podríamos volver al D.U. desde aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Fliss dice que necesitamos la tapa. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. Hay que averiguar cómo subir. Ahora jugamos con Alex. Alex... Alex... Hay que salir de este barco. La Anae. Pues no. Estoy en ello. Son balas. Bueno, aquí yo, ¿no? Sé que parece una locura, pero... ¿Y si dispararon y derribaron el avión desde aquí? No. 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 Hombre, por mí si hicieran más jueguecillos así No me molestaría, lo que pasa es que si es verdad que es cortillo No, 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 no Ayúdame Eh, una ayudita por aquí Vamos a poder subir por aquí Súbeme Tía Upo Trabaja en equipo, tío ¡Ah! Lo de las relaciones entre... Los personajes, la verdad que todavía no le acabo de encontrar a la chispa llevando ya medio juego creo yo jugado No sé si es que a lo mejor como llevo una relación tan normal y muy baja y muy alta, pues no ha influido mucho Pero la verdad que no, le veo yo las chichas... Por aquí Podemos pasar por aquí Y a la gente donde está Se parece al sitio en el que estuve Con Conro Me resultaba Familiar Vale El tío Se vuela La pelota A pique el portaaviones No tiene ningún sentido ¿Cómo podrían ir a San Francisco con esta ruta? Como si quisieran ocultar su llegada Como en escondite En medio del mal ¿Por qué estos papeles están de al revés? En medio del rumbo Había mucha nubosidad No sabían dónde estaba Departamento de la Mar y de Estados Unidos A las 007 Fuerte tormenta Debíamos al rumbo A las 0012 Informe de inundación En la bodega 2 A las 0023 Fuerte impacto de rayos 0048 la deriva en aguas poco profundo A las 0012 Profundidad del mar desconocida Imposible establecer la profundidad Bueno, todo igual Que nada Que había un mal tiempo No me está ahí funcionando todavía No me jodas ¿Esta cosa aún funcione? Bueno, solo hay un modo de saberlo Voy a intentarlo Ah, funciona No voy a cambiar nada Hasta el jueves 16 69 8 52 1 8 6 49 32 Y damos ayuda Hola ¿Eh? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? Sí Recibido Cambio Joder Los tenemos Si podéis oírnos Estamos en Un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor Venid ya Ayudadnos Repitan Repitan Cambio Estamos en un cajero Abandonado Viejo Y enorme Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor Responded Oh Voy a mirar los rasgos Ah, con Julia está full Tío Vamos Vale Es un crash Estos son los rumbos La banda ancha militar Ah, vale Se lo voy a dar de esto Que dependiendo de lo que digas Pues tengo Vamos a ver Vamos a ver Ah Ah, vale Que se van rellenando los rumbos No Lo sé Que mal Aquí abajo hay algo que nos ayude a restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Que alguien se quede por si llega un mensaje Siendo sincero No creo que pueda bajar a ir tal y como estoy Voy yo, por supuesto ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo Hermanito Vas a Creo que te mereces un ascenso Cuenta el hermanote ¿De qué estás hablando? Te has lanzado al ruedo Y te has puesto en el punto de mira Creo que mezclas metáforas No, si es una metralleta Me impresionas La verdad ¿Y qué te parece? Eh, si tú lo dices Yo te creo, hermano Yo también voy Eh, ¿qué? Juliano Voy yo Ya está el caso cerrado ¿Qué? No hay tiempo para esto Vamos Vale, Lluvia Tú y yo Oh ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Estáis todos bien? Estamos bien ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar el generador Si lo ponemos en marcha Encenderemos la radio Vale Esperaremos junto a la radio Después de ti Ahora tenemos a Brad Ahora tenemos a Brad A Brad A ver A ver Deben ser los niveles inferiores Deben ser los niveles inferiores del barco Deben ser los niveles inferiores del barco Walter Bishop Y Tom Palmer Ah, X porque está tachado Junto al sargento Peter Good El científico X Que se ha reunido Con nuestro equipo Y dice que hay mucho que podemos aprender Lo mismo el mundo occidental Debe ser protegido De que Estados Unidos Es consciente De la existencia De ciertas agencias Agentes químicos Y biológicos Para la guerra La actividad De mitada Por el protocolo de Ginebra Y ciertos experimentos No hemos podido Pues muy bien Así Se entiende Todo divino Una especie de disputa Los hechos señalan Que el soldado Charles Anderson Estando fuera de servicio Mostró signos de embriaguez indignos De un miembro del ejército de Estados Unidos El soldado Anderson Se insarzó En una discusión Contra un soldado borracho En opinión del oficial El que realizó el arresto Esto desembocaría En una pelea pública Por lo que se han tomado medidas Para asegurar Que ambos hombres Vuelvan al barco Eso cuando le da el puñetazo Seguramente Ah que estamos en las celdas Tío Vamos a la voz Luna Lunes Arthur Miller Soldado Raso Hurto Un día en el calabozo Se encontraron pequeños objetos Personales de un superior En su taquilla Los objetos han sido recuperados Y devueltos a su dueño Miércoles David Davis Soldado Raso Entrada sin autorización Dos días en el calabozo Se le encontró En una zona restringida En la bodega 3A Sin razones para estar ahí Comisión flagrante De las órdenes Viernes Soldado de primero Luis Brand Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y comportamiento inapropiado Para un miembro del ejército de Estados Unidos Durante un permiso Robert Reed Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y comportamiento inapropiado Para un mes Lo mismo Son... No sé si eso Te mete un poco en el papel Pero no sé No lo veo tampoco necesario De momento en esas cosillas O sea No sé Pues por meter un poco relleno Ojalá pudiera ¿Sabes? Disfrutar de esto ¿De qué demonios hablas? Bueno Vale, enfermería Vale, aquí es donde estaba el colega Al principio Ah, Dios Nombre del paciente John Patterson Rango Soldado Nacido en Rolex Teja Fecha 24 de febrero de 1922 Lugar de aislamiento Garland Teja Fecha 2 de marzo de 1921 Servicio total Ejército Tres años y cinco meses Historia del caso Diagnóstico Neurosis leve Incapacidad No resultado de su propia conducta Y sucedió en acto de servicio Existía antes de alistarse No Condición actual Acto para el servicio Duración probable Temporal Recomendación Que se lo observe atentamente Y vuelva a revisión médica En una semana Los hechos son los siguientes Vi al soldado de Patterson Hoy cuando vino a la enfermería Durante la visita Puede observar Claros signos de angustia Que encajan Con las señales De histeria Que noté En el mismo soldado Durante su turno de vigilancia Comienzo de esta semana Le pedí a Patterson Que viniera a verme hoy Pues sospecho Que la histeria Viene acompañada De recuerdos vividos Y perturbadores En ocasiones previas Ha sido capaz De continuar Con sus obligaciones Ya que los síntomas Parecían calmarse Tras el turno de vigilancia Segura que son síntomas Poco corrientes Para él Pues vale Misteria colectiva Ah vale Solo del Venga mijo Vamos O del niño Que le dijo Que te quiero papá Y yo quiero traer Buenas fotos Podría ser el hijo De alguien de Marco La enfermería No pero Ah mira Esta la nota Esta tiene miedo Esta la da igual La sala de máquinas Buen sitio Para un generador La escalera está rota Creo que puedo Para Estás bien Si Todo bien Vamos baja Joder Hostia Se ha fallado Un tío ¿Qué pasa? Eso 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 era Eso ¿No lo has visto? Ah No Hola Vale 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 Veo cosas Pero Tú No Sí Nos estamos Volviendo locos Creo que es Por esa Niebla ¿Por qué nos volvería Locos la niebla? Esa niebla Nos está volviendo locos Puede que fuera la causa De lo que pasó Por eso ya no queda nadie ¿Podría tener algo que ver Con el avión estrellado? Tal vez Estén conectados Establecieron contacto Es una teoría Claro Joder Vale Sigamos Muchas veces Muchas veces veo que las formas de hablar No combinan Tío Te está hablando de una manera Y de repente Pum Te habla de otra ¿Sabes? Como que no No sé Es un poco extraño Motores Van Linden Rotterdam Holanda Motor 10 1734 Año 1920 Tipo Estupendor Hay un motor bueno ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que he hecho de menos? Propa seca Sí Espérate un segundín Ah, espérate Más colegas Ah, no Vale Flee Flee Podría tener la barra baja Churro Que la cabaza no ataca A ver Registro telegráfico De la sala de maquina Eh 2337 Señal De avante Dos tercios recibidas Necesitamos otra ajustada De tres días Señal de avante Señal de avante Recibido Velocidad de motor Ajustada estándar 245 Teniente Jun Se presenta Para relevarme De la guardia Informe sobre la velocidad Estándar de motor Sin órdenes especiales Desde el punto Del puente O del ingeniero jefe Y sin problemas De mantenimiento O riesgo En la sala de maquina Considero que El teniente Jun Tenía una disposición serena Y estaba en el salón Juicio Para pasarle la guardia A las 24.00 Firma J.G.P.Deps A las 00.00 Rebelé Al teniente No sé quién Filipe De la guardia De Bueno Enseñé la sala de maquina En busca de la anomalía Realicé una comprobación Del equipo Y la maquinaria Antes de la guardia No se encontró Un fallo Enseñé De las anteriores Entrada de registro Velocidad actual Del motor estándar Sin Uy Uy Ay Ay Sin órdenes nuevas Del puente A las 12.08 Señal de avante Toda recibida Aumento de velocidad 11.24 Señal de velocidad De flanco recibida Motor ajustada A velocidad máxima Orden del ingeniero jefe Contar El suministro De toda la maquina De iluminación No esencial El ingeniero jefe Acude a la sala de maquina Para una inspección De la inspección Pues vale Sabes No son Yo cuando leo Como que no veo Información Que tú digas Vale Es relevante O puede llegarte A interesar la historia Que si que es algo Que tiene que ir En un barco Pero yo que se De que sirve Que yo la lea Al menos Arme un puzzle Un puzzlecillo De vez en cuando Y dice Hostia Te está diciendo El ingeniero jefe Que tienes que Este primero Este primero Y este después Vale pues Esto vale Porque ha encontrado Mejor algo Pero Un cuartillo Vamos Sí, aquí está Dale al interruptor Y volvamos a Vale Volvamos arriba Habrá otra forma De subir Se fue la luz Pero ha vuelto ¿Nos oís? Cambio Indique cuál es Su situación Cambio Ayúdennos Ahora Hay algo en el barco Que intenta matarnos Cambio Una operación De rescate Se dirige Su ubicación Cambio Vamos Funciona Pues nada Nos vamos Lleva un rato Tranquilito Esto Así que La acción Tiene pinta Deba empezar Ya mismo Oh Venga lo cojo ¿Estás loca? La mitad del barco Se ha hundido ¿Podrías salvarnos? ¿Ves lo que te digo? Que los cambios de ritmo En las voces Y eso te dice Vale Yo qué sé ¿Ves lo que te digo? ¿Cuál es? ¿Por qué? Oh mira No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Qué pasa? Y otra vez tío Eso en todos los juegos no va a salir ni una vez Ya llegué a alguien tío Bueno, la relación con Julia la podéis quitar ya también Bueno amigos, como se ha grabado Lo voy a dejar por aquí Y voy a intentar poner mando con cable A ver si esa parte la hacemos mejor Porque o yo soy muy malo O la verdad que soy muy malo O es poner mando No sé Así que en el próximo vídeo lo descubriremos Ta-da Hasta luego